Este es un micrófono para broadcast, un micrófono para podcast. No es el Electro Voice RE320, tampoco el Electro Voice RE20. Este es el Turnstile Audio Tab 300. Hoy hablamos de él. Y como lo puedes observar, es un micrófono que realmente valdría la pena tenerlo en el estudio de grabación, en tu podcast, en tu radio, en el lugar donde puedas desarrollar tu trabajo, porque realmente este micrófono estéticamente es una belleza. Más allá de su sonoridad, vamos a iniciar por la parte física. El micrófono viene en su caja original con este shock mount, esta montura de choque es construida totalmente en metal, muy bien diseñada, sus acabados son perfectos. Y el micrófono así también. Un micrófono en color negro con plata, es un color dark, no es brillante. Este micrófono es un micrófono cardioide, es un micrófono que cuenta con un filtro para atenuar las frecuencias bajas, desde los 300 Hz hacia abajo. Un micrófono de cardioide, su frecuencia va desde los 20 Hz hasta los 20,000 kHz. Un micrófono que tiene una respuesta muy interesante, una ganancia muy alta. Los micrófonos dinámicos, específicamente para broadcast, tienen ese pequeño problema, ¿no?, que resultan muy bajos. Y el momento de nosotros atenuar, subir el volumen, pues también lleva consigo el ruido propio del micrófono. Pero bueno, este micrófono tiene una muy buena ganancia. Son algunas de las bondades también, aparte de su estética, porque es un micrófono muy bonito, muy bien logrado. Realmente es un alto performance. Y el costo de este micrófono es la parte más interesante de esta revisión, porque este micrófono no supera los 100 dólares en los Estados Unidos de América. Y realmente, para lo que viene en la caja, la calidad de audio que nos está brindando, pues realmente es una muy buena opción para que consideres de pronto tenerlo en tu broadcast, en tu podcast, en tu home studio, para que lo trabajes desde la radio, que cambies a lo mejor los elementos para darle, pues, un poco más de, no sé, un cambio visual. Y también sonoro. Es muy importante esta revisión, porque a lo largo de ella estás escuchando a través de mi voz el comportamiento de este micrófono. Les voy a hacer este momento, aparte de que van a ver el shock moment del ladito, quiero que noten también la diferencia. Una vez que nos alejamos del patrón polar, ¿no es cierto? Una vez que nos alejamos del eje, desde donde estamos enviando nuestra grabación, pues así es como el micrófono reacciona ante los ruidos que no se están generando al frente. Movemos el shock mount y acá podemos tener una vez más el sonido que estamos emitiendo directamente, aproximadamente a cuatro dedos de distancia del frente del micrófono y así es como suena una vez más cuando estamos a un lado de él mismo. Bien, muchos también se preguntan, pero se preguntarán a lo mejor está sonando bien, pero ¿qué tal suena si te acercas un poco más? Claro que sí. Vamos a hacer la prueba a tan solo un dedo de distancia. Esta es la sonoridad del micrófono. Hay muchos que manejan los micrófonos de esta manera, que se acercan demasiado. Bueno, depende también de muchos gustos, de diferentes situaciones técnicas también que se pueden aplicar para diferentes locuciones, pero lo que queremos aquí es que todos podamos escuchar cómo se comporta este micrófono. Una vez más, indicar que las explosivas pues están siendo tratadas por un filtro antipop que se encuentra dentro del micrófono y esto nos permite tener esta cercanía con el tone style audio y que no tengamos esos golpes que genera la locución, el viento y algunas palabras que decimos y que pronunciamos mientras estamos locutando, algunas consonantes. Bueno, así es como se escucha este micrófono sin tratamiento. Es un audio que tú estás escuchando sin tratamiento. Ahora le voy a adicionar un poco de compresión, algo de ecualización y de excitación de armónicos para que notes cómo se comporta también una vez que se lo va a procesar. Esto es muy interesante. Escucha, voy a darle un poco de tono. Sí, ahora cambia totalmente la sonoridad y pues se presta para poder realizar este tipo de cambios. Voy a dar una compresión también que es muy importante para tratar de nivelar un poco más la locución mientras se está realizando las entrevistas, mientras se está realizando un programa a través de la radio y es lo que hemos aplicado hasta el momento. También podríamos aplicar un poco del diésser para manejar el ceseo, la silibancia. Hay algunas palabras que tienen mucho ssss y esto a través de la Tascan Mixcast 4 se lo puede controlar. Así también tenemos la supresión de ruido y es lo que está activado este momento en el micrófono. Vamos a quitar este momento el procesamiento desde el diésser, el supresor de ruido. Lo vamos a eliminar. Así también nos vamos hacia atrás. El compresor también lo vamos a quitar y nos vamos a quedar solamente con el tono para que tengas una idea de cómo mejora la sonoridad de este micrófono una vez que se activa un poco de boost en la frecuencia de los 100 Hz y algo también desde los 6 o 7000 kHz hasta los 12000. Así es cómo se está comportando. Ahora voy a quitar del todo este mejoramiento y regresamos al sonido que tiene el micrófono de su forma original. Así es como capta sin ninguna clase de procesamiento de la consola que estamos manejando. Bien, además de ello quiero indicarles cómo suena el micrófono una vez que activamos este low cut que corta las frecuencias desde las 300 hacia abajo. Así es que lo vas a escuchar ahora mismo y ahí está activado y es cómo suena el micrófono. Ahora está activado. Así es cómo suena el micrófono sin estas frecuencias. Desde los 300 Hz hacia abajo está cortado y este es el comportamiento del Tornstyle Audio Tab 300. Si te gusta el sonido si a lo mejor lo prefieres así déjame en los comentarios por favor comenta acerca de esta revisión que es muy importante también conocer el criterio de ustedes. Esta es una ayuda que pues la brindo teniendo la oportunidad de contar con este micrófono. Algunos de ustedes a lo mejor lo encontraron y dicen ¿Qué tal será? ¿Qué tal sonará? ¿Cómo resultará tenerlo en el escenario? ¿Cómo resultará tenerlo en la cabina? ¿O a lo mejor en el programa? Pues acá está una prueba de cómo se está comportando. Ese es el espíritu. Regreso a el sonido original. Lo ponemos nuevamente ahí y así es como está sonando entonces este micrófono. Muy bonito micrófono. Realmente me encantó. Me encantó el acabado que tiene el micrófono. Es muy elegante y como lo pueden observar ustedes ahí realmente vale la pena adquirirlo. Les recomiendo que lo hagan así también en algún momento vamos a hacer una revisión el frente a frente este micrófono con el Electro Voice RE320. Sí, es con ese modelo ya que en particular pues tienen el similar color el diseño también es muy similar pero quisiera que lo escuchen frente a frente. Esto próximamente quiero agradecerles muchísimo por el tiempo que se dieron para la revisión de este micrófono e insisto no existe mayor revisión de este micrófono en los Estados Unidos en otras partes del mundo unas dos o tres revisiones a lo mejor las podrás encontrar pero yo quería hacerlo para Latinoamérica para que ustedes también puedan escuchar y de pronto tomar esto como una alternativa ya que su costo no supera los 100 dólares frente a lo que resulta adquirir un Electro Voice que es muy buena calidad un excelente micrófono al menos hablamos del RE320 o el RE20 que son los micrófonos que se maneja en la industria del broadcast así es que eso es todo muchas gracias por haber permanecido junto a nosotros y pues espero que les haya servido muchísimo esta revisión que hacemos al Thorn Style Audio TAP 300 nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!